Cierra los ojos porque Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Y si la muerte viene por mí, yo le digo que me deje jugar Porque con ella yo estoy hasta el fin Y si ella me quiere llevar, pues que se espere que yo la quiero gozar O tal vez un día de estos ella me quiera llevar Crecí entre locos, yo los psycho, chiscos, focos, pokemones Vida malandra, peligro en mis callejones Mi clica está loca, mejor no la cuestiones Todos somos malos en distintas ocasiones Ama quien tú quieres, porque un día mueres Polvos somos y nadie lo va a cambiar Ama quien tú quieres, porque un día mueres Polvos somos y nadie lo va a cambiar Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Tenemos vida, salud y mucha grifa Un fume de mota por los que están arriba Mira, mi mente está perdida Puros psychos en la esquina, ya no hay otra salida Hey, la muerte viene Lágrimas del barrio Velas y un rosario Hey, la muerte viene Estilo fino, mis ojos de chino Soy como un demonio si te metes con lo mío Me gusta el peligro, llámame bandido Lucho por lo mío, nadie sabe su destino Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Vimos que sí, carnal, ey Es el tornillo en el micrófono Con el Moller, ya te la sabes La 473 Music, carnal Es el tornillo